¡Aquí está el carro! ¡Aquí está el carro! ¡Ay, a la semana que va a aquella verga! ¡Mira! ¡Ay, madre! ¡Aquí está el carrer! Mira, aquí está el frente, amor. Mira cómo dañó el portón. Está sacando el carro. Se llevó un autobús. Mira, 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 ¡qué horrible! Y todo afuera en la casa. Nos tumbó el portón para que no lo habíamos cerrado. Se lo iba a tumbar igualito, doña. La cago, la cago que no trancamos el portón. Mételos todos los cartacitos hoy. Mira, a ver. Amárralo, amárralo. ¡Aquí está el río del limón, señores! Pero es que la Candelaria se acaba de llevar un señor ahorita. Se acaba de llevar un señor ahorita del río del limón. Se lo trajo del limón de arriba. Se lo trajo del limón de arriba y pasó por aquí, por el puente de la Candelaria. de la Candelaria. Gracias por ver el video.